¡Hola, hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Vean lo que tengo para el día de hoy. Son unas... Ya se me hizo agua la boca. Son unas gomitas de manzana verde con tahin. Adoro todo lo que es manzana verde. ¡Suscríbete al canal! tenia ganas de grapar con limon y azucar pero no tengo limon vean la cantidad que viene 6 gomitas en el paquete pero valen la pena, están deliciosas bueno a quienes nos gusta la manzana verde así no 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 Solo me sabe como muy dulce El punto negativo es que se pegan mucho los dientes Anoche no podía dormir Me puse el video de limón con azúcar de Lendi Me encantaría hacer una colaboración con ella Lendi si ves el video Búscame mi amor por favor Déjame tu correo electrónico para poder ponerme en contacto Claro verdad si quieres una colaboración conmigo Ay Voy a hacer el cabello a quienes si les gusta Está dividido No 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 Creo que no me las voy a terminar todas No 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 deliciosas, pero a mi me desespera mucho sentir todos los dientes con comida. Según el empaque dice queso con tajín, pero casi no saben a tajín. Creo que voy a hacer la última. Para el día lunes tengo el video de saluditos. Para el día lunes estoy contando mis saluditos. Adiós. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ay! ¡Me doy vergüenza yo! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.